En una noche normal y corriente, las personas empiezan a morir por un virus, lo que provocó que los coches se descontrolaran y los aviones caigan. Y así se acercó el fin de este mundo, por culpa de los vampiros. Pero al parecer este virus no afectó a estos pequeños niños, que son nuestros protas. Porque al parecer a los niños menores de 13 años no les afecta este virus mortal. Y así unas personas, o mejor dicho vampiros, de la tercera progenitora, Krill el Tepes o como se diga, pondrán a esos niños bajo su custodia protectora. Y así miles de caminos llenos de niños salieron de Tokio, o no sé qué ciudad, pero es de Japón. Y después de toda esa catástrofe, pasaron 4 años. Y nos muestran una pequeña ciudad donde viven muchísimos niños, que siempre están vigilados por estos soldados con capucha. Y siempre les hacen una revisión, para saber si alguien se ha escapado o no. Y así nos revelan que el prota se llama Yuichiro, pero lo llaman Yu, y su mejor amigo que es vato, llamado Micaela. Y después de esta revisión matutina, los meten en una especie de sala donde les sacan sangre. Ya que como dije antes, estas personas son vampiros. Bueno, el caso, es que el prota está hasta su mini cacahuete de estos vampiros, y quiere salir ya de ya de esta ciudad. En cambio Micaela, le dice que se relaja ya que esto es mejor que nada. Y por diversas situaciones de la vida, el prota casi la lía, porque estuvo a punto de atacar a unos soldados vampiro. Pero gracias a este hombre que es amigo de Micaela, no le hicieron nada al prota. Y pues si te lo preguntas, este es un noble. Y los nobles son personas bastante fuertes, que tienen un rango más alto que los soldados vampiros normales. Y pues en especial este noble llamado Ferry, es muy amigo de Micaela. Bueno, más bien Micaela es su plato preferido. Ya que si Micaela le ofrece sangre, en su mansión. A cambio de algo que le pide a Micaela. Y el prota al saber eso le da un mini puñetazo. Bastante kawaii, porque lo que hace está mal, si eres tonto. En fin, no os dije algo. Y es porque al principio nuestros protas estaban todos juntos. O sea, antes de que ocurriera la catástrofe. Pues porque todos vivían en el mismo lugar. Porque estaban viviendo en un orfanato. Así que todos son hermanos. Y solo sabemos que el prota estaba ahí porque su madre se suicidó. Y su padre lo intentaba matar porque era un supuesto demonio según su madre. Y después de esta triste historia. Todos sean, o sea, la familia del prota. Ya que los vampiros les dejan vivir por separado. Bueno, todos estaban en la cena menos Micaela. Y al parecer cenarán Curry, gracias a él. Porque lo trajo, ya sabéis cómo. Bueno, bueno, el prota no comió. Y decidió esperarle hasta que viniera. Pues en esta espera todos se durmieron menos él. Y una vez que vino Micaela. Se prepara Curry para él y para el prota. Porque ya sabemos que el prota no comió. Y así los dos empiezan a no comer. Y un segundo después. Micaela le enseña una pistola a nuestro prota. Incluyendo un mapa de toda la ciudad. Que consiguió gracias a estar en la casa del noble. Ya que sí, hacía esto para poder escapar también. Y bueno, tú te preguntarás por qué el prota lo estaba esperando. Pues porque el prota también se quería ofrecer a dar su sangre a cambio de ayudar a su familia. Bueno, al parecer. Ellos todavía no cumplen 13 años. Así que el virus no les afectará. Y el plan de huida empieza ahora. Y una vez todos despertados se ponen en marcha. Porque gracias al mapa saben dónde está la salida. Y tras varias horas caminando. Al fin niegan a la puerta de salida para poder volver a su mundo. Y salir de esta puta mierda de ciudad de vampiros. Pero una vez que están cerca. Aparece Ferit. Y empieza a matar a cada uno de los hermanos del prota. Y Cael al ver eso decide sacrificarse. Y así el prota logró escapar entre lágrimas. Él solo. Bueno, también mis lágrimas la verdad. Y una vez que el prota ya está fuera. Unos humanos aparecen. Y especialmente uno dice. La profecía era cierta. Un sujeto de prueba saldrá del laboratorio de los vampiros Yakua. O como se diga ese nombre. Y luego también dice. Joven. Te usaremos para erradicar a los vampiros. Y darte un poco de poder. Y el prota acepta. Porque él y ellos quieren eliminar. A cada uno de los malditos hijos de puta de los demonios. Y así pasan cuatro años. Y vamos al prota paseando por una ciudad destruida de Japón. Con un uniforme y una espada. Bueno, el prota fue salvado por el teniente general Guren. Y en estos cuatro años después. El prota está muy molesto. Porque Guren más o menos no le ha ayudado en nada. Bueno, algo que no deja. Es que el prota es un chico bastante problema. Y no está obediciendo las órdenes en el ejército. Y ahora fue expulsado. Bueno, suspendido. En clases causan muchísimo arboloto. Y una chica llamada Shinoa. Lo está supervisando porque Guren se lo pidió. Y para que el prota pueda volver al ejército. Simplemente tiene que hacer algo. Y es tener un amigo. Ah, y no puede atacar a los civiles. Y cuando están saliendo de la escuela. El prota se encuentra con un chico llamado Yuichi. Que está siendo acosado por unos chicos. Y así decide ayudarlo. Pero el prota acaba, bueno, se acaba auto perjudicando. Ya que no puede pegarlos. Más tarde Yuichi le cuenta al prota. Que le pidió a uno de sus abusadores. Que hable bien de él para que le den una segunda oportunidad. Y para entrar a la compañía de Moño Lunar. Bueno, en realidad es abusador miente. Ya que él quiere vingarse de los vampiros. Porque los vampiros mataron a su hermana. Y de repente. Hay una explosión. Y resulta que fue causada por un vampiro. Que ha escapado del laboratorio. Así que el prota decide ir a vencer al vampiro. Bueno, al final el prota no consiguió vencerlo. Ya que para derrotar a un vampiro. Se necesita una espada de muñeca. Que pueda hacer maldiciones. Y con eso matarlo. Y el prota solo tiene su espada normal. Pero Guren aparece y salve al prota. Un rato después. El prota y Yuichi se hacen amigos. Y sorprendentemente. Aceptan al prota y a Yuichi. En la fuerza aniquiladora de vampiros. Para haber ayudado en el caso del vampiro. Después un amigo de esos abusadores. Está en un lugar restringido de la escuela. Donde se hacen pactos con los demonios. Y esos abusadores le piden a Yuichi y al prota. Que salven a su amigo. Ya que hace mucho que entró en esa zona restringida. Y aún no ha vuelto. Y el prota aceptó la misión. Después el prota llega al lugar junto a su compa. Y encuentra a la persona que tiene que salvar paralizada. Y bueno, después de mucho sufrimiento. El prota logró salvarlo. Y días después el prota entra a la escuela de muñeca. Y ahí supuestamente podrá tener su arma de muñeca. Y ya podrá derrotar a los vampiros. Mientras tanto. Resulta que. Micaela está vivo. Pero siempre hay un pero. Y es que pero. Es un vampiro. Y actualmente está de su lado. O eso parece. Bueno, mejor lo explico. Cuando estaban haciendo el plan de escapada. El prota le dio un balazo a un vampiro noble. Pero al vampiro noble no le hizo absolutamente nada. Ya que las balas no eran demoníacas. Y no estaban malditas. El caso es que el líder de los vampiros. Soldados y los nobles. Que es Krull. Le dio su sangre a Micaela. Que a partir de ahora lo llamaré Mica. Cuando estaba en el suelo. A punto de morir. Y cuando un vampiro le da sangre a un humano. El humano directamente se convierte en vampiro. Y así puede vivir eternamente. Obviamente Krull le dio sangre a Mica. A traición. Bueno, volvamos al presente. El prota está haciendo una prueba. Contra unos muñecos demoníacos. Pero la prueba la tienen que hacer en parejas. Y la pareja del prota se lleva mal con el prota. Y el prota se lleva mal con su pareja. Y llamado Shihou. Bueno, mientras estaba en la mitad de la prueba. Yaman a Shihou diciéndole que su hermana está muy grave. En este momento. Y resulta que la hermana de Shihou está infectada por ese virus. Pero Shihou no quiere ir a verla. Porque quiere sacarse las mejores notas. Y entrar en el ejército de muñeco. Ya que lo que le han dicho. Es que en el ejército está la cura para salvar a su hermana. Y obviamente. El prota les da un discurso emocional a Shihou. Haciendo que Shihou cambie de opinión. Y quiera ir a ver a su hermana. Por otro lado. Krul ha decidido acabar con el ejército de muñeco. Lo que significa que viene una guerra. Y a esa guerra la llaman. Xerafin del fin. Se lee así pero creo que no se escribe así. Pero bueno. Días después le entregan las notas del examen teórico al prota. Y algo predecible de que iba a pasar. Es que suspenderá todos los exámenes. Y en efecto. Ha sacado un cero. Minutos después. Mientras el prota está discutiendo con Shihou. Viene Guren. Y con su espada de muñeca saca su poder. Para ver quién se puede quedar de pie. Para que sepa quién puede ir a hacer un pacto con un demonio ahora. Y conseguir un arma de muñeca. Pues bueno. El prota. Shinhou. Shinhou. Y Yoichi. Consiguen quedarse de pie. Y así que ahora se dirigen al lugar donde harán el pacto. Pero mientras se están dirigiendo. Guren le pregunta a Yoichi si él cree que puede hacer el pacto con el demonio. Ya que él es débil. Y si intenta hacer el pacto y falla. El demonio poseerá su cuerpo. Y morirá. Y cuando llegan al lugar el prota elige una espada. Shihou elige dos espadas pequeñas. Y Yoichi elige un arco. Primero el prota intenta hacer el pacto con el demonio. Y lo consigue. Por lo cual ya puede vencer a los vampiros. Y cuando el prota despierta. Se da cuenta de que Shihou también lo consiguió. Y ahora solo falta a Yoichi. Dentro de su imaginación su demonio lo está cagando de miedo. Ya que aún no ha superado su pasado. Hasta que de pronto el demonio posee el cuerpo de Yoichi. Y después de una dura pelea contra Yoichi. En forma de demonio. El prota y Shihou consiguen hacer que Yoichi vuelva a ser él. Y así Yoichi consigue hacer el pacto con el demonio. Y ahora si todos pueden pelear contra vampiros. Mientras tanto Mika junta más vampiros. Están en un avión dirigiéndose a una ciudad de Japón. Para atacarla. Al día siguiente ya empieza la primera misión del equipo del prota. Que está formada por. El prota, Yoichi, Shinoa. Y por último Shihou. Y se les une a una chica nueva llamada. Mitsuba. Su misión consiste en encontrar donde está una guarida de humanos. Que está cerca de una aldea de vampiros. En medio del camino. Aparece una chica perseguida por un monstruo. Y el prota se lanza a salvar la niña. Pero Mitsuba lo detiene. Diciéndole que es una trampa hecha por los vampiros. Y que si va a salvar a la niña romperá la formación. Y pondrá en peligro a todo el equipo. Ella le dice eso porque en su vida pasada era como el prota. Y un día de eso se rompía la formación de su equipo. Y consiguió que un miembro de su equipo muriera. Obviamente el prota no le hace ni caso. Y se lanza a salvar a la niña. Pero cuando consigue salvarla. Vienen unos vampiros y lo atacan. Al final los vampiros escapan. Ya que no podían contra ellos. Más tarde el prota y sus amigos se toman una ducha. Y al acabar la niña les dice donde está la guarida de vampiros. Donde están los humanos. Al día siguiente. Ya han llegado al lugar y encuentran a los humanos. Pero después vienen muchos vampiros. Y resulta que la información que les dijo la niña. Es algo falsa. Pero bueno detalles que no importan. Bueno igualmente consiguen derrotar a todos los vampiros. Y así salvar a esos humanos. Más tarde siguen su camino a Shinnyuka. O como se diga o como se escribe. Pero en mitad del camino se cruzan con un vampiro noble. Los vampiros nobles son muy poderosos como dije antes. Y el prota junto a su equipo intentan enfrentarlo. Pero vienen más vampiros. Y tienen menos posibilidad de ganar. Pero mágicamente los vampiros se tienen que retirar. Y así el equipo del prota consigue salvarse. Después. El equipo del prota ya está junto a los demás soldados del equipo japonés. Y ya ha empezado la guerra entre humanos y vampiros. En la batalla está Mika. Que está ahí para ir a ver al prota. Bueno ahí les va un dato sobre Mika. El de pequeño cuando se convirtió en vampiro. Tenía que beber sangre humana para sobrevivir. Pero no quería. Ya que no le parecía bien beber sangre de los humanos. Así que Krull decidió darle su sangre para que bebiera. Pero aún así. La sangre de vampiro solo le dura 10 días a Mika. Y además. A Mika algunas veces le dan ataques de querer beber sangre humana. En fin. Después de la primera oleada de pelea. El prota junto a su equipo está en un camión. Y si no a él les da unas píldoras que sirven para aumentar el poder. A ver. Les explico. Una píldora sirve para aumentar por 10 el poder. Y tomar dos píldoras puede aumentar hasta 1%. Pero hay una posibilidad de morir. Y ya tomar tres rompería todos tus órganos. Y bueno ya sabrás lo que hará el prota. Bueno mientras estaban tranquilos en el camión. Los atacan. Y acaban en una cueva separados. Al rato consigue salir de la cueva. Pero el prota está junto a Sinoa. Y los demás están en un parque siendo atacados por unos vampiros. Así que el prota decide ir a ayudarle. Más tarde cuando ya están todos juntos. Se enteran de que Guren junto a su escuadrón. Está en una pelea contra los vampiros. Y contra un vampiro noble llamado Ferin. Si si. El hijo de puta. Y bueno al parecer Mika si está de parte de los vampiros. Ya que Ferin le ha comido la cabeza. Y ahora Mika piensa que los humanos son malos. Y cuando Guren está siendo medio atravesado por la espada de Mika. Aparece el prota enfadado junto a sus compañeros. Y lo enfadado que está el prota. Ataca a Mika atravesándole con su espada. Obviamente no sabía que era Mika. Hasta que se da cuenta de que es su mejor amigo y hermano. Mika consigue alejarse ileso. Ya que el prota no ha activado la maldición cuando ha atacado a Mika. Y con heridas normales Mika puede regenerarse. Por otro lado Guren sale algo herido. Pero aún así tiene fuerzas para levantarse. Y para golpear al prota por no haber activado la maldición para matar a Mika. A rato vienen más nobles y más vampiros. Y ahora la situación es desesperante para el prota y los demás. También Mika le dice al prota que escaparán juntos. Y le dicen que los humanos le están utilizando. Pero el prota no quiere ya que sus compañeros están siendo hechos papilla por los vampiros y los nobles. Así que Mika decide coger al prota y no dejar que se vaya con los humanos. Pero de pronto el prota está junto a su demonio. Y el demonio le dice que ya está saliendo a su lado demoníaco. Y también el demonio le dice al prota que la situación se va a poner muy mala. Bueno en la actualidad el prota está loco. Y se ha convertido en un monstruo muy poderoso. El cual está atacando a todos sin importar quién. Pero al final Sinoe consigue hacer que el prota vuelva a la normalidad. Minutos después más tenientes y más miembros de la compañía demonio lunar. Viene a ayudar a Guren y a los demás en la batalla. Los vampiros viendo que ya se les va a poner difícil. Esta situación decide retirarse. Y después de eso el prota cae inconsciente durante varios días. Y cinco días después Sinoe descubre que las pastillas potenciadoras que le dieron al prota. Ella antes se le dio al prota. Pero el teniente Guren se lo dio a ella para que se lo dé al prota. Ya que las pastillas del prota son diferentes al resto. Y las pastillas que le dieron al prota tenían algo que le hacía convertirse en el monstruo en el que se convirtió. Y todo fue parte de un experimento de los humanos. Y bueno dos días después el prota al fin despierta de su coma. Y bueno. En una biblioteca Sinoe descubre que el prota está buscando la manera de convertir a Mika en un humano nuevamente. Ella le cuenta que es posible. Pero que es muy difícil. Aunque ella no tiene dicha información. Luego de eso el prota se dirige a ver a la familia Hiragi. Sinoe le advierte que tenga cuidado con ellos. Porque son personas muy crueles. Es entonces que conocemos a Kureto. El líder de la familia Hiragi. Cuando el prota se encuentra con él. Ambos tienen una pelea. Porque Kureto quiere conocer las capacidades de nuestro prota. Y cuando la pelea termina. Nuestro prota es llevado a una habitación para ser interrogado. Y si él no responde sus amigos sufrirán las consecuencias. Porque no te lo conté. Y es que Kureto tiene como prisioneros a los amigos del prota. A ver. Él acceda a contestar todas las dudas de Kureto. Y durante el interrogatorio nuestro prota es el más beneficiado. Porque se entera que desde siempre fue visto como un sujeto de pruebas. Porque el orfanato en donde creció. Perteneciera a Sexta. Y a Kyuga. Dicho grupo hacía cosas místicas y experimentos con los niños del lugar. Incluyendo al prota. Es por eso que él tiene un poder oculto dentro de sí. Además se entera que Guren quiere usar dicho poder para derrotar a los vampiros. Cuando el prota responde a las pocas preguntas que le hicieron. Kureto confirma sus sospechas. Luego le ofrece a Yuichi ser parte de su grupo. Antes de responder el prota pide que liberen a sus amigos. Bueno luego nuestro prota y sus amigos. Salen de la guarida de los Hiragi. Es entonces que el prota se encuentra con Guren. Es ahí que este le dice que el tema del experimento es cierto. El prota no se enfada mucho. Pero lo perdona. Después el prota saca el tema que más le interesa. Y ese es el cómo convertir a Mika en un humano nuevamente. Por su parte Mika sigue viviendo con los vampiros. Bueno una noche nuestro prota entrena para poder usar el poder de su espada. Recordemos que dentro del alma de cada persona hay un demonio. Sin embargo hay un nivel más allá. Y para lograr dicha habilidad. Los portadores deben ofrecer su sangre al demonio que habita en la espada. De hecho uno de los amigos del prota dominó esa habilidad en muy poco tiempo. Nuestro héroe habla con su demonio. Este le hace una prueba muy difícil. A pesar de eso nuestro joven no es consumido por la ira. Y desde entonces el demonio en su espada se vuelve su aliado. Por otro lado los vampiros se enteran que los humanos lograron crear el Ogari no Shara. O sea ese poder que el protagonista tiene oculto. Es por eso que planean erradicarlo. A todo esto Ferid está conspirando contra Krui. O Krul. Ya que no quiere casarse con él. Luego todos los amigos del prota lograron pasar las pruebas. Que esos demonios les impusieron. Y se vuelven más fuertes. Así que adquirieron habilidades más poderosas. Por ejemplo nuestro prota puede invocar muchas katanas mágicas. Al día siguiente los protas se reúnen. Y hablan sobre Guren. Al parecer este quiere usar al prota para iniciar una rebelión contra los altos mandos. O sea contra Kureto. Paralelamente Guren y Kureto se reúnen para hablar. Y hablan sobre los portadores de la magia negra. Cuando digo magia negra me refiero al poder oculto que tiene el prota. También conversan sobre un posible golpe de estado por parte de Guren. Pero lo más importante es. Que Kureto envía a Guren a Nagoya. Con todos sus soldados porque quiere que asesine. A 10 de los 25 vampiros nobles que hay ahí. Y Guren acepta la misión. Seguido de eso aparece el demonio de Guren. El cual casualmente se parece mucho a Shinoa. Puede que sea un familiar suyo a quien sabe. Y podría suponer que se trata de su hermana. Pero bueno al mismo tiempo nuestro prota y sus amigos. Llegan a la conclusión de que lo más importante es la familia. Y por eso ayudarán a Guren en lo que sea que esté planeando. Al mismo tiempo Mika no puede aguantar su sed de sangre. Y le clava los colmillos a Krul. Este sin dudarlo se aleja. Más tarde Mika le pregunta. ¿Por qué mandó a matar a todos los huérfanos aquella vez? O sea los hermanos de nuestro prota. Pero sobre todo quiere saber la razón de por qué les dejó vivir. O sea a él y a nuestro prota. Ella le responde de que ambos son portadores de la magia negra. Y menciona que necesita al ser afil del final. Y después de responder su duda. Le informa que en un mes comenzará una guerra total entre humanos y vampiros. Es por eso que le encarga la misión de capturar a nuestro prota. Mika acepta hacerlo. Porque dice de que esa forma. Podrá salvar a nuestro prota de los humanos y vampiros. Ya en Nagoya. Guren les da a sus soldados un discurso motivador. Digno de un gran general militar. Entre los soldados se encuentran nuestro prota y sus amigos. Y poco antes de partir al campo de batalla. Guren y sus allegados tienen un pequeño combate de exhibición contra nuestro prota y sus amigos. Como es de esperar. Derrotaron a los novatos como si nada. Luego de esa elección. Guren le dice amistosamente a nuestro prota. Que debe volverse más fuerte. Si quiere luchar contra los nobles. Al día siguiente. Comienza la misión. El grupo del prota se enfrenta contra Wesker. Uno de ellos. Y después de una batalla un tanto olvidable. Nuestro prota le hace una herida mortal al noble. El vampiro al verse acorralado. Decide quitarse la vida por voluntad. Antes de morir a manos de un misero humano. Cosas de vampiros ¿no? Por otro lado. El escuadrón de Guren. Con mucha dificultad también logra eliminar a un vampiro noble. Pero lamentablemente ellos sufrieron una baja. Antes de morir el soldado. Le informa a Guren que un escuadrón fue completamente derrotado. En el ayuntamiento. Y que los supervivientes fueron tomados como reines. Por un vampiro noble. Llamado Eusfor. El décimo tercer progenitor. Bueno la guerra contra los vampiros nobles continúa. Y bueno. El resto del batallón todavía sigue en movimiento. Guren decide juntar a los tres escuadrones que llegaron antes. Para atacar el ayuntamiento. Les cuenta que ahí hay tres vampiros nobles. Entre ellos uno muy poderoso llamado Eusfor. El escuadrón del prota y el grupo de Guren comienza a movilizarse. Sin embargo. Un batallón se quedó atrás. Para poner al tanto de la situación al resto de soldados. Y de repente unos vampiros aparecen. Y les hacen una emboscada. Y entre ellos se encuentra Mika. Él agarra a una de las soldados para interrogarla. En ese momento. Ella da la orden para que todos los soldados del batallón se suiciden. Con 100 euros. Porque prefieren morir a darle información a los putos vampiros. No obstante. Mika consigue evitar que su prisionera muerda el veneno. Este le dice que sus compañeros todavía no saben que ella quedó con vida. Y que la dejara vivir si responde a todas sus preguntas. Y ella le dice que prefiere morir antes de vender a uno de los suyos. Y de inmediato. Mika le responde. Encima violentamente. Que el prota no es un aliado de los humanos. Y la joven se queda conmocionada con las palabras de Mika. Y bueno. La soldado agarra como reina a Mika cuando este estaba distraído. Y le dice que el prota se dirige al ayuntamiento. Mika pone una expresión de preocupación extrema al escuchar eso. Y bueno. Al final. Ella le pide a Mika que la asesine. Y él lo hace. Y las últimas palabras de esta joven fueron. Gracias. Por otro lado. El grupo del prota se encuentra con Aceford. Y le disparan con una flecha de muñeca. Pero el vampiro la detiene como si nada. Es entonces. Que Guren deduce que el sujeto es muy poderoso. Porque incluso para un vampiro noble. Detener un ataque de esa magnitud es difícil. Al ver que atacando de frente no tiene oportunidad. Guren y sus soldados deciden reorganizarse. Por su parte Aceford y sus compañeros vampiros nobles. Se preparan para capturar a Guren. Para quitarle información. Porque así se los ordenó Ferit. Bueno el caso. Es que Guren organiza un plan para rescatar a los rehenes. Y atacar el ayuntamiento. Y todo sale a pedir de boca. Y Guren se enfrenta contra Aceford. Aunque como dije es bastante fuerte. Tan fuerte que incluso derrotó a Guren. Y a sus soldados sin problema. Aun con eso el comandante no se da por vencido. Y sigue enfrentando con su espada a Aceford. O perdón por decir mal el nombre. Pero es que es muy raro. Durante la pelea. Aceford atraviesa con su espada el hombro de Guren. En ese instante el nombre le dice. Que para la próxima tendrá más cuidado. Ya que no planea matarlo. Como dije antes que le saca la información. Y de repente el prota aparece. Y ataca con su espada a Aceford. Pero el vampiro reacciona a tiempo. Y contraataca. Pero los amigos del prota lo protegen en el último segundo. La difícil batalla contra Aceford se desencadena. Y se complica aún más. Cuando las aliadas del vampiro aparecen. Pese a superar a su rival. En número. Los protas no pueden vencerlos. Y se ven en la obligación de escapar. Y un dato es que dejaron atrás a Guren. Por ende Aceford cumplió su objetivo. Regresando a la base del ejército demoníaco. Cureto recibe la visita de un mensajero. El cual le da un mensaje de parte del líder del ejército de su padre. O sea el padre de Cureto. El mensaje no es relevante. Lo importante es que Cureto se pasa por los huevos. Las órdenes del jefe. De la organización. El mensajero le dice. Que si se revela contra el líder será arrestado. Y Cureto se ríe. Y le dice que él será el nuevo jefe del ejército demoníaco. Seguido de eso se va. Y el mensajero se queda congelado de la impresión. Regresando a Nabuya. El grupo del prota. Ahora es comandado por un amigo de Guren. Este ordena seguir con el siguiente paso de la misión. Porque esas son las órdenes de Guren. Nuestro prota. Se queda re triste debido a que perdió a la única figura paterna que tuvo. Es por eso. Que luego de meditarlo un poco. Decide desertar del escuadrón. E irse a rescatar a Guren. Por eso se toma dos píldoras. Las cuales al instante le destrozaron todo el organismo. Tan putin tira el daño. Que nuestro prota empezó a escupir sangre. O sea que todo está indicando a que nuestro prota. Está muriendo. Por otro lado. Pero en el mismo lugar. Mika llega al ayuntamiento. Y antes de entrar. Asesina a todos sus aliados vampiros. Mientras tanto. Nuestro prota se despierta en un mundo onírico. En donde habla con su demonio. Esta le dice que debido a las píldoras. Que tomó todos sus órganos internos quedaron hechos polvo. Sin embargo. Ella comenta que. Aunque esté muerto. No murió. Esto debido a que los ángeles lo mantienen con vida. Es de suponer que si hay demonios. Hay también ángeles. Nuestro prota ve a lo lejos. Una trompeta dorada. Y él la quiere usar para llamar a los ángeles. Sin embargo. Ella le aconseja no hacerlo. Porque los ángeles tienen peor genio que los demonios. Al final para que el prota no contacte a los ángeles. Ella le presta su poder. Y de esa forma nuestro héroe revive. Con sus poderes aumentados. Nuestro prota se dirige a rescatar a Guren. Más adelante se enfrenta contra Iceford. Y vuelve a perder. Nuestro prota se pregunta por qué aún no puede ganarle. Y el vampiro le responde. Que el ganado siempre será ganado. Nuestro prota al escuchar eso se enfada. Y vuelve a intentar pelear contra Iceford. Sin embargo. El resultado es el mismo. Nuestro prota es llegado por la codicia. Y le pide más poder a su demonio. Este sin dudarlo se lo presta. Ya que después de todo. Ya se alimenta de la codicia de nuestro prota. Es así que él se transforma prácticamente en un demonio. De repente uno de los amigos del prota aparece. Y este usa una habilidad especial. Que diría la habilidad de cualquier individuo. Para capturar a nuestro prota antes de que haga alguna estupidez. Y luego de eso escapar del lugar. Todos los soldados del batallón de Guren se reúnen. Y planean desguardarse en el centro de reunión. Y mientras se dirigen hasta ahí. Se topan con Mika. Quien se percata de la presencia del prota. Es así. Que sejado por el deseo de salvar a su amigo de los humanos. Mika se enfrenta contra el batallón. Entero él solo. Para rescatarlo. Al final Mika casi muere a manos de uno de los soldados. Pero si no, lo protege. Alegado de que si él llegase a morir. Nostro prota se enojaría con ellos. El caso es que los amigos del prota protegen a Mika. Y le permiten llevarse a Nostro prota. Luego de que Mika se fuera con Nostro prota. Los refuerzos de los vampiros. Atacan al batallón de Guren. Y muchos soldados mueren. Pero los amigos del prota no. Los soldados de Guren al verse superados por la situación. Deciden escapar. Y reunirse en el aeropuerto. Ya que ahí un helicóptero los salvará. Cuando Nostro prota abre los ojos. Se encuentra en una tienda abandonada. Y segundos después se reencuentra con su mejor amigo y hermano Mika. Este le dice que sufre un dolor indescriptible. Por no beber sangre. Es por eso que el prota le ofrece la suya. Mika es como que quiere hacerlo. Pero se le hace difícil. Pero al final lo hace. De esta forma Mika se convierte en un vampiro completo. Hasta los ojos le cambian de color. Luego Nostro prota le dice que no importa si se ha convertido en un vampiro. Porque él encontrará la manera de convertirlo en un humano nuevamente. Más adelante Nostro prota le pide ayuda a Mika para rescatar a sus amigos del batallón. Es como que quiere pero se le hace difícil. Pero al final acepta ayuda. Es así que se suben a un auto para rescatar a los amigos del prota. Durante el camino Mika le tía toda la data argumental de la serie. Le dice que los humanos y vampiros estaban experimentando con niños. El mundo entero estaba involucrado en ello. Y al final todo salió mal. Y debido a ese fallo una enfermedad mató a casi toda la población adulta. Mika ahora le comenta que ahora el ejército demoníaco comandado por Kureto. Kureto reanudó los experimentos del Uarino-Sherap. Mientras tanto el batallón de Guren se hunde en la desesperación. Ya que el helicóptero que les prometieron que los salvaría nunca llegó. Y la cosa se termina de pudrir. Cuando todos se enteran que la misión de Nagoya fue planeada por Kureto. Todos los soldados deciden abandonar el escuadrón para reorganizarse. E ir a rescatar a Guren. Por su parte está recibiendo una paliza por parte de un demonio. Digo un vampiro. Aunque es un demonio también. Ferry comenta que Guren tiene dos personalidades. Ya que es un incompleto. Divido a que está en proceso de convertirse en un demonio. Durante la paliza Guren entra en un mundo onírico. En donde se encuentra con su demonio. Y antigua novia Mahiru. Ella le dice que se rinda. Y le entregue su cuerpo. Y Guren accede. Y con su nuevo poder manda a volar al vampiro que le estaba dando una paliza. De repente Krul inmoviliza a Guren. Y le pregunta en donde se encuentra Mahiru. Él le responde que ella está muerta. Es entonces que Krul le dice que no puede unirse a él. Si Mahiru no está. Porque antes del cataclismo. Ambas hicieron un trato. Luego Guren menciona que el experimento del serafín. Del final. Se está llevando a cabo en el aeropuerto. Al escuchar eso. Krul ordena a todos sus soldados a ir al aeropuerto. Por otro lado. El escuadrón de Guren se encuentra con Kureto. Este les dice que la misión fue todo un éxito. Y que pueden descansar. Luego ordena liberar un contenedor misterioso. Y ese contenedor misterioso. Asesina a varios soldados del escuadrón de Guren. Los amigos del protalbereso se reenojan. Y comienzan a atacar a Kureto. Este les dice con una cara de póker. Que perder a algunos camaradas. Es un precio justo para salvar a la humanidad. Y justo cuando Guren iba a atacar a Shinoa. Aparece el prota y la protege. Unos minutos después. El ejército de vampiros de Krul aparece. Y pelea contra el ejército de Kureto. Durante el enfrentamiento. El prota se encuentra con Guren. El cual lo ataca porque se encuentra poseído por su demonio. Pero bueno. Suerte del prota y Mika lo protege. Pero de inmediato Guren derota a Mika. Demostrando su superioridad. Seguido de eso. Kureto le ordena comenzar con el plan. Es entonces que Guren le ordena a su espada. Absorber la sangre de los vampiros. Y los humanos. El prota le pregunta de que se trata todo eso. Y Guren le responde. Que den. Who are in your share. Es así que Guren asesina a los humanos. Y a los vampiros por igual. Mientras tanto la criatura dentro del contenedor. Usa sus cosas puntiagudas. Para absorber la sangre de los caídos. Es así que el contenedor explota. Y sale una niña con alas de ángel. La cual dice que pulgará a los humanos. Y luego toca la quinta trompeta. Kureto ordena a sus soldados contener el poder del ángel. A todo esto la niña llamada Mirai. Con ella experimentaron para crear el War in your share. Si. Pobre el mal. Bueno el caso es que el hermano se enfurece. E intentó atacar a Guren. Este sin dudarlo le clava la espada en el estomago. El prota al ver todo lo anterior. También se enoja con Guren. Y para sorpresa de nadie termina de la misma manera. Con una espada clavada en el estomago. El caso es que de Mirai. Sale un demonio llamado Abaddon. Kureto comenta que dicha criatura. Nació luego de que la niña tocara la trompeta dorada. Agregando que la humanidad por fin consiguió dominar el War in your share. O serafín del final. Como prefierais decirlo. Lo importante es que dicha criatura. Probablemente se cine a todos los seres queridos del prota. Con eso en mente. Nostro prota se clava la espada en el pecho. Y viaja al mundo onírico. En donde se encuentra con su demonio. Pero ella le dice que no puede ayudarlo. Ya que su poder no es suficiente para vencer al serafín del final. Nostro prota le dice que ya lo sabe. Con voz de resignación. Ella le comenta que entonces él la traicionará. Y tocará la trompeta para hacer un tato con los ángeles. Y Nostro prota se disculpa. Y avanza hacia la trompeta dorada. Ella le dice que es una mala idea. Porque si lo hace perderá toda su humanidad. Y Nostro joven le contesta que eso no le importa. Es así que el prota sopla la trompeta. Y se transforma en una criatura divina mega fuerte. Cureto ordena a sus soldados acabar con Nostro Brota. Sin embargo. Este último los vence como si nada. Durante la pelea. La mano derecha de Cureto. Le dice que el prota se transformó en la segunda trompeta. El rey de la sal. Y con los nuevos poderes de Nostro Brota. Derrota al serafín del final. Ahora su objetivo. Es purgar a la humanidad por todos sus pecados. Sin embargo su demonio se lo impide. Debido a que lo dejará inconsciente. Al mismo tiempo. Firit aprovecha la situación para derrotar a la reina Krul. Y tomar su lugar. Mientras tanto. Los amigos del prota incluido Mika. Le ayudan a escapar de Cureto y sus hombres. Bueno. Cuatro meses después. Vimos como el ejército demoníaco sigue movilizándose. Entre ellos se encuentra Guren y Cureto. Al mismo tiempo Firit recibe la visita. Del Estkar. Uno de los vampiros más poderosos que existen. Por su parte. El prota y sus amigos. Se encuentran refugiados cerca de la playa. Ahora el objetivo de nuestro prota. Es salvar a la hermana del peri rosa. Y rescatar a Guren. Y luego en Moscú. Vemos que el segundo progenitor. Urd Giales. Es el único público de un ballet. Y en eso el tercer progenitor. La Estkar se acerca. Y le pregunta si está disfrutando de la actuación. Y en eso otro vampiro entra. Y enuncia que ha habido un levantamiento de ganado en Japón. Y afirma que los humanos volvieron a inculsionar. En el serafín del fin. Y al escuchar eso. Urd pregunta que ha estado haciendo cool tapes. Poco después Ferit aparece en la pantalla. Y se disculpa por la convocatoria. Y luego Ferit anuncia que Krull. Estaba liada con los humanos. Y el experimento serafín del fin. Afirma que el experimento realmente tuvo éxito. Y llama a Crowley. Su areado cercano. Cuando afirma que los dos arriesgaron sus vidas. Para detener a Krull. Mientras tanto. Kureto y Guren. Llevan a su ejército a Sanguinem. Y destruyen el lugar. Por su parte Ferit escucha al arboroto. Y anuncia que Sanguinem. Está en peligro de ser aniquilado. Y en eso. El sonríe cuando una pared explota detrás. Seguidamente Laguz y Rene. Afirman que los humanos han llegado al palacio. Por lo que Ferit. Solicita permiso para retirar. Temporalmente a los vampiros de Japón. Dice que le gustaría entregarles a Krull directamente. Mientras tanto en otra parte. Yu reacciona ante la presencia de Mike. Y exige que lo liberen. Gritando que los matara a todos. Tras esto Yu le ruega a Mike. Que le quite las cadenas. Seguidamente le dice que se escapará con él. Y ofrece su sangre. Aunque Mike lo ignora. Bueno Mike, Mika ya sabes. Lo de siempre. Y al ver esto el prota le grita. Y exige que le quiten las esposas. Y en medio de esto Mika. Cuenta hasta 120. Los cuernos de Yu desaparecen. Posteriormente Mika afirma que Yu se convirtió en un demonio. Durante dos minutos. Más que el día anterior. Por lo que Mika se preocupa. Y regaña a Yu. Por convertirse en algo inhumano. Y hacerse un daño irreparable a sí mismo. Poco después un humano entra corriendo. Y se dirige al sargento Shinoa. Pidiendo la ayuda. Al parecer los jinetes están atacando su aldea. Al escuchar esto el grupo municipal. Con la excepción de Makoto. Lucha contra cuatro jinetes. Después los aldeanos. Les dan las gracias a nuestros héroes. A lo que Shinoa dice que esto es lo mínimo. Que pueden hacer a cambio de su comida y refugio. Posteriormente Shinoa menciona sus planes futuros. Y Mitsuha le hace un resumen de lo que ha estado sucediendo. Básicamente dice que el ejército demoníaco imperial japonés. Probablemente los perseguirá. Y los matará. Y debido a lo anterior. Sugieren rendirse. Y devolver a Yu al ejército. Para evitar que se convierta en un demonio. Al escuchar eso Mika rechaza la idea. Tras esto Mika dice que la reina vampiro. Quien vendría a ser cruel. Participó en los experimentos del serafín delfín. Por lo que es posible que puedan confiar en ella. Él dice que fue capturada. Y que no sabe que le pasó. Pero rescatarla podría ser la opción menos complicada. Seguidamente Makoto pregunta si los vampiros son menos peligrosos. Que el ejército demoníaco. Y Mika dice que si. Y luego de todo lo anterior. Shinoa anuncia que su próximo objetivo es rescatar a Krul. Antes de que Yu se convierta en un demonio completo. Mientras tanto Ferit. Conduce un automóvil con Crowley. En el asiento del pasajero. Y en eso Crowley. Pregunta a donde se dirigen. Y Ferit le contesta. Que van a ver a sus amigos. Después de algunas bromas. Ferit dice que en realidad. Van a un pequeño pueblo de pescadores. Para encontrarse con Yu y Mika. Cuestión que Crowley y Ferit. Conducen rápidamente al pueblo de pescadores. Donde el escuadrón de Shinoa y otros se habían estado escondiendo. Y en ese lapso de tiempo Crowley. Señala que Ferit ya mató a toda la familia de Yu. Y Mika por diversión. Por lo que quizás no sean bienvenidos. Y de vuelta en el pueblo de pescadores. Yu pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de rescatar a la reina vampiro? A lo que Mika dice que Krul fue capturada por Ferit. Es ahí que Yu recuerda que fue él. Quien los separó a los dos. Y mató a Resto y su familia. Y de repente Yu nota un sonido extraño. A lo que Mika dice que es un motor de automóvil. Y es ahí que Yoichi va a ver que está pasando. Y es entonces que Mika dice que un humano como Yu. No deberían escuchar sonidos tan sutiles. Y a razón de lo anterior. Mika le pregunta si la posesión del demonio avanza. Incluso mientras Yu está despierto. Al escuchar a que Yu responde que probablemente que sí. Y dice que sus sentidos son más agudos. Y que se siente un poco más fuerte. Y debido a lo anterior. Mika se preocupa que Yu. Realmente se esté convirtiendo en un demonio. Yoichi hizo su equipo maldito para ver a Ferit. Y Crowley. Y de inmediato anuncia lo que acaba de descubrir. Y sin perder un solo segundo nuestros héroes comienzan a escapar. Por su parte Crowley señala que el grupo de los vio. Y están corriendo. Al escuchar eso Ferit le ordena que corra tras ellos. Y en medio de todo lo anterior Yu le pregunta a Mika. Sobre la fuerza de Ferit. Y Mika dice que es probablemente el segundo vampiro más poderoso de Japón. Yu afirma que Ferit es un séptimo progenitor. Lo que alarma a los amigos del prota. Posteriormente Crowley ateriza frente al grupo principal. Y rápidamente corre entre ellos. Para golpear el hombro de Michuba. Con su espada y enviarla a volar. A todo esto en Shinjuku. Aoi ingresa a la prisión dentro del cuartel general del ejército imperial japonés. Y en eso se acerca al prisionero. Quien vendría a ser Shinya Hiragi. Y le dice que tiene un mensaje. Aoi le dice a Shinya que Kureto regresa a Shinjuku mañana. Y mientras tanto en otra parte Michuba sale volando después del golpe de Crowley. Pero eso sorprende al darse cuenta de que no está herida. Seguidamente Michuba se aferra a la pierna de Crowley. Y le ordena al escuadrón que la abandone y huya. Ya que no pueden perder el tiempo ahí. Al oír el anterior Yoichi se niega y le dispara a Crowley. Quien fácilmente desvía los disparos. Y luego de esto Crowley le pregunta a Michuba si le soltaría la pierna. Y cuando ella se niega. El dice que simplemente le cortará los brazos. Mientras Shihou, Michuba, Shinoa y Yoichi luchan contra Crowley. Yu y Mika están de acuerdo en que no pueden ganar. Por lo que Mika aconseja rendirse. Y debido a lo anterior Yu le dice a Crowley que se rinde. Y en eso Ferit aparece detrás de Yu y Mika. Y casi los atropella. Seguidamente Crowley le dice a Ferit que se rindieron. Al escuchar esto Ferit actúa sorprendido. Y pregunta como Yu y Mika se volvieron tan razonables. Sin perder un segundo que van a cooperar con ellos. A lo que Ferit pregunta si eso significa que olvidará todo. Y luego cuando Yu acepta. Hace burrón y cuenta nueva. Ferit saca la cabeza de Akane de su baúl. Al ver a Keiyo Yu se convierte en un demonio. Y grita que matará a Ferit. Y sin duda lo ataca. Pero para su mala suerte. Mika agarra a Yu y le dice que se calme. Y en eso vemos que Shinoa y Mitsuha tienen grietes encantados para sujetar a Yu. Pero Makoto les advierte que las protecciones no harán nada contra un demonio albrotado. Tras esto Shio mira a Crowley. Y le pide una tregua temporal. Al escuchar eso Crowley le dice que no le importa. Y Ferit está de acuerdo. Mientras tanto Yu lucha contra su demonio. Y Mika le ordena que lo suprima. A lo que Yu le dice que se calle. Y dice que solo necesita más poder para vencer a sus enemigos. Y debido a lo anterior se pone en contacto con Asuramaru. Seguidamente el prota le pide poder a Asuramaru. Y dice que realmente no le importa perderse a sí mismo. Mientras pueda proteger a sus amigos. Es ahí que Asuramaru. Le menciona que los demonios no tienen amigos ni familia. Ya que simplemente matan todo lo que se encuentran. Y luego Asuramaru interrumpe la conversación. Y dice que por esta vez. Yu no necesitará las pastillas. Porque está a punto de ser rescatado. Es entonces que vemos que Ferit se apabonea a Shio y Mika. Y acto seguido saca una jeringuilla llena. Y le pregunta a Mika si se la dará a Yu. Esa droga peligrosa e inestable. A Lureso Mika lo ataca. Y Crowley interviene. Manteniendo a Mika lejos de Yu. Seguidamente Ferit dice que la jeringuilla. Tiene unas sustancias supresoras de maldiciones. Y aprovechando la oportunidad. Ferit muerde el cuello a nuestro prota. Bebiendo su sangre. Y lo apuñe a Yu en la espalda. Con la aguja. Suprimiendo al demonio. Y poniéndolo a dormir. A todo esto vemos que Kureto. Sale de su auto en las murallas de Shinjuku. Y discute sus planes con Guren. Dice que ahora se dirige a Shibuya. Para matar a su padre. Quien vendría a ser un sujeto llamado Tenri Hiragi. Porque Tenri ya no tiene derecho a liderar. Agregando que una vez que mata a Tenri. Habrá luchas intensas dentro de Shinjuku. Y afirma que es trabajo de Guren sofocarlas. Mientras tanto Crowley. Se pone a arreglar el motor de un autobús. Y comenta que ha aprendido mucho sobre arreglar autos. Porque Ferit sigue obligándolo a repararlos. Y luego de lo anterior. Los personajes principales entran al autobús. Mientras Crowley lo conduce. Posteriormente el equipo principal discute la situación. Y en medio de la charla. Shinoha dice que necesitan la medicina. Y la información de Yu. Pero Mikkel se advierte que Ferit los está manipulando por completo. Y momentos después el prota se despierta. Y se da cuenta que está en aquel auto. Y cuando todos ven al prota despierto. Se sienten aliviados. Luego nuestro prota le dice a Ferit. Que no le creará ni una palabra. Pero escuchará todo lo que diga sobre Guren. Al escuchar lo anterior. Ferit se burla de Yu. Por preguntar siempre por Guren. Pero responde a sus preguntas de todos modos. Ferit revela que Guren está obsesionado por la muerte de sus camaradas del pasado. Los cuales murieron hace 8 años. Y luego fueron revividos por el mismo Guren. Y ese hecho enfureció a un dios malvado. Y debido a eso. Los humanos tuvieron que pagar el precio. El cual fue el sacrificio de todos los adultos del mundo. A manos de un virus. Desde entonces Guren ha sido perseguido por ese pecado. Tras lo anterior. El grupo principal hace una parada. Y en eso Ferit. Ferit y Crowley. Brombean acerca de que los niños. Se tomaron un largo descanso. Para ir a hacer sus necesidades. Y en el baño todos discuten su situación. Además de hablar del serafín del fin. Y después llegan a la conclusión. De que deben escapar de Ferit. Y luego de ponerse de acuerdo. Los personajes agachan juntos. Y susurran para dar una señal. De cuando atacarán a Ferit en conjunto. Mientras tanto Ferit lamenta. Que los niños aún no hayan salido del baño. Y en eso Crowley pregunta. A dónde van realmente. Al escuchar esto Ferit revela. Que en realidad los está llevando. A la bahía de Osaka. Para encontrarse con Guren. Poco después vemos que Krull. Se despierta en la mansión de Ferit. En la bahía de Osaka. Al parecer ella está encerrada. Dentro de una pared. Y en eso Saito aparece. Y comenta lo patética. Que se ha vuelto Krull. Tras esto. Ambos se ponen a hablar. Y la charla termina cuando Saito dice. Que ha llegado una flota de barcos. Y en dicha flota se encuentra Urgears. O lo que sea. O como se llame. Y algunos miembros de la nobleza. Seguidamente vemos que la bahía está llena de barcos. Que transportan una gran cantidad de vampiros. Entre ellos Lescar. Pero regresando al autobús. Con los personajes principales. Krull dice. Que casi han llegado a la bahía de Osaka. Seguidamente Ferit se acerca a Mika. Y le aconseja que duela un poco. Pero Mika dice que los vampiros no duermen. Tras esto Mika pregunta dónde van. Y cuando Ferit iba a responder. Krull golpea los frenos. Y envía a Ferit volando a través del parabrisas. De inmediato Ferit ajusta su cuello roto. Y pregunta por qué Krull pisoteó los frenos. A lo que esta le dice que solo era una bromita. Momentos después. Los humanos bajan del auto. Y piden una explicación. Sin embargo un grito de Lescar exige que Ferit salude a sus superiores. Bastante alarmado por el inesperado ejército de los vampiros. Yu se enfrenta a Ferit. Pero Ferit rápidamente le advierte que guarde silencio. Y de inmediato Ferit saluda a los miembros del consejo de progenitores. Y luego cuando Ferit saluda a los vampiros extranjeros. Lescar le arranca el corazón. Sorprendiendo a los humanos presentes. Pero al final Urt logra que Lescar le devuelva el corazón a Ferit. Y no mucho después Ferit se abalanza sobre Shiho. Y lo muerde en el cuello. Mientras Ferit bebe su sangre. Crowley detiene a Yu. Y le advierte que si actúa ahora. Los matará a todos. Después de beber Ferit arroja a Shiho al suelo. Mientras tanto Krull y Saito notan que el ejército está cerca. Y en medio de esto Krull le pide que la lleve con él. Pero en eso Urt inrumpe y ataca a Saito. Y después de que Urt le corta el brazo a Saito. De él brotan cadenas. Sorprendiendo a Urt cuando esas cadenas lo atacan. Seguidamente Saito enrolla esos fierros alrededor del cuello de Krull. Y la libera de la pared. Lanzándola hacia Urt que la atrapa. Y en eso Lescar se interpone en el camino de Saito. Pero este último lo corta por la mitad. Y al final consigue escapar. De vuelta en el autobús. Shinoa y compañía observan como Shiho jadea debido a su anemia. Pero para su mala suerte aún pueden ir a buscar suministros para ayudarlo. Porque necesitan recolectar información. Sobre lo que está pasando. Por otro lado Lakus y Rene se acercan a Mika. Y Mika les pregunta sobre la situación. A lo que Lakus dice que los vampiros van a recuperar Sanguine. Y en medio de lo anterior. Yoichi camina detrás de Yu. Y mira por encima de su hombro. Y de repente reconoce a los dos vampiros. Que están hablando con Mika. Y recuerda que Lakus mató a su hermana. Por lo que se enfurece. Es entonces que vemos que aparecen marcas de maldición en la cara de Yoichi. Y en su mente él se enfrenta a Gekoin. Quien le recuerda la muerte de su hermana. Posteriormente Yoichi le explica a Gekoin. Que deben hacer sufrir a Lakus. Y no pueden matarlo rápido. Al escuchar las palabras del chico. Gekoin se ríe. Y decide devolverle el control. Tras lo anterior. Yoichi vuelve a la normalidad. Y nuestro prota le pregunta que le pasa. A lo que este responde que está agotado. Y dice que va a tomar una siesta. Posteriormente vemos que Urt carga a Krul por la nuca. Y Leshkar arrastra a Ferit por el cabello. Y al notar lo anterior. Shinoa informa el regreso de sus rivales. Seguidamente Urt anuncia el resto de vampiros. Que ambos traidores han sido capturados. Y dos sentencia a ser torturados durante 10 días. Agregando que escuchará todo lo que Ferit y Krul tengan que decir después de eso. Seguidamente Ferit pregunta cuál es el punto de este castigo. A lo que Urt explica que permitieron que Sanguinem cayera en manos de humanos. Y que esa grave incompetencia debe ser castigada. Seguido de esto menciona que el resto de los vampiros volverán a tomar Sanguinem. Posteriormente Mika se acerca al autobús. Y le pregunta a Yu qué van a hacer. A lo que el prota responde que rescatarán a Krul y Ferit. Por lo que le cuestiona a Crowley si hay alguna manera de hacerlo. A lo que Crowley dice que primero deben domar el serafín del fin dentro de Yu. Además de ir a la mansión de Ferit. Mientras Ferit y Krul pasan su primer día siendo torturados. Por la exposición a luz solar. Crowley lleva a Shinoa y a los demás a la quinta propiedad de Ferit en Osaka. Y momentos después Makoto alerta al grupo. Y en eso el décimo progenitor. Quien vendría a ser un tipo llamado Foula. Honte sale corriendo del edificio. Y blande su espada hacia Yu. Makoto lo bloquea. Pero Foula Honte lo manda a volar. Y tras esto Shinoa comienza a dar instrucciones. Y Foula Honte le corta los dos brazos a Mika. Yu alarmado se precipita hacia adelante. Mientras activa el poder de Asuramaru. Y de esta forma Yu bloquea el ataque de su rival. Y luego cuando el prota se burla de él. Foula Honte dice que no tiene tiempo para lidiar con ellos. Porque un monstruo lo persigue. Posteriormente Crowley sale de la mansión. Se acerca a Foula Honte. Y este último lo reconoce de inmediato y lo ataca. Pero al final Crowley lo decapita. Y lo corta por la mitad. Y no mucho después. Lo apuñala en la cabeza. Y convierte a Foula Honte en cenizas. Tras aquella difícil batalla. Crowley le dice a nuestros héroes. Que deben fortalecerse rápidamente. Ya que tuvieron dificultades para luchar contra ese vampiro. Y para cumplir su meta deberán vencer. A gente muchísimo más fuerte que aquel sujeto. Posteriormente Makoto le dice a Mika. Que el ejército demoniaco tiene un informe. Que dice que es ilegal que los vampiros se reproduzcan. Por lo que duda de Mika y sus intenciones. Y poco después Makoto le pregunta a Mika. Cuánta humanidad cree que le queda. A lo que Mika explica que comenzó a perder su humanidad. Mucho más rápido después de beber la sangre de Yu. Sin embargo dice que sus sentimientos hacia él. No han cambiado en absoluto. Pero que es un hecho que las emociones. Que no sean su apego hacia Yu. Y se están desvaneciendo rápidamente. Al oír todo lo anterior. Makoto dice que esto significa. Que es probable que un vampiro mantenga algo de humanidad. Por lo que podría ser posible hacer una alianza con ellos. Posteriormente Crowley encuentra un sobre de Ferid. Y luego cuando lee la nota. Se da cuenta que esta dice. Que los restos de Yu. Y los demás miembros de la familia. Se guardan en el sótano. Y además le advierte que detenga a Yu. Si se vuelve loco. Por otro lado nuestros héroes van a la cocina. Y en eso Shihou. Yu, Yoichi y Makoto. Asaltan la nevera de Ferid. Y de inmediato los tres comienzan a cocinar. Mientras las mujeres se meten al baño para bañarse. Paralelamente en otra parte. Shinya. Le pregunta a Guren que hay en Osaka. Pero Guren se niega a responder. Es entonces que todos tratan de sacar la información. Pero no lo consigue. Y al final aceptan simplemente confiar en Guren. Y aquí Shinya. Comenta que Guren siempre lucha por su familia. A todo esto. Yu y Shihou. Hablan sobre que comieron demasiado comida. Y cuando Shinoa y Mitsuha escuchan eso. Insisten en que siempre hay lugar para el postre. Y no mucho después. El prota y compañía se dirigen hacia el sótano de Ferid. Y Yu llora cuando vea a su familia muerta. Más tarde Crowley dice que los vampiros crecen. Del deseo de devolverle la vida a alguien. Razón por la cual son capaces de manejar. El serafín del fin. Y luego cuando Shinoa le pregunta sobre el control del serafín del fin. Crowley le dice. Que se supone que uno de sus viejos amigos. Vendrá y le ayudará pronto. Y después de aquello vemos que Guren se detiene en la entrada de la mansión de Ferid. Cuestión que un tipo llamado Norito. Comenta que la mansión de Ferid. Parece un edificio del oeste de una película. Mientras que Sayuri y su Gure. Comentan sobre el buen mantenimiento del jardín. Es ahí que Guren interrumpe sus pensamientos. Al usar repentinamente a Mahiru. Para noquear a todos. Y solo Shinya evita el ataque. Acto seguido el antes mencionado. Saca a Byakomaru. Y apunta en dirección a Guren. Y sin perder un solo segundo. Shinya dispara y manifiesta a Byakomaru. Cuy rugido. Atrear la atención de todos en el sótano. Y segundos después. Shinya y Guren. Sultan sus armas e interactúan golpes. Y tras un par de choques. Guren derriba a Shinya. Y gana el enfrentamiento. A todo esto en el sótano. Makoto. Inmediatamente ordena al escuadrón que preparen sus armas. Y después cuando Guren baja las escaleras. Los personajes se sorprenden. Es entonces que el protesta de la cerca de inmediato. Y le pide explicaciones. A lo que Guren le dice que se calle. Tras esto Shinya señala. Que lo más probable es que Guren sea el contacto. De Ferit en el ejército. Mientras tanto. En Shibuya. Kureto organiza su golpe de estado. Y después se enfrenta a Tenry Hiragi. Y sus soldados. Kureto esquiva los ataques de Tenry. Y lo golpea. Pero Tenry bloquea su espada. Y en medio de esa pelea. Kureto dice que Tenry. No es digno del trono. Es ahí que nos revelan que Tenry no es humano. Mientras tanto Guren habla. Con Shinya y los demás. A lo que ella le pregunta. Por qué se unió a Kureto. Y masacró a sus compañeros. Al escuchar eso. Kureto dice que Kureto. Era igual que Mahiru. Y luchó por seguir por el camino de la rectitud. Y por eso hizo lo que hizo. Y de vuelta en la capital. Kureto apuñala a Tenry en el cuello. Y lo regaña por bajar la guardia. Tras esto Kureto exige saber. Quien es el verdadero enemigo. Pero Tenry dice que no hace falta decir nada. Porque el verdadero enemigo. Se mostrará pronto. De todos modos. Posteriormente Tenry revela. Que mató a sus 40 hermanos y hermanas. Y muere después de nombrar a Kureto. El jefe de la familia Hiragi. Y no mucho después. Aparece un hombre de 6 alas. Y orejas puntiagudas. De inmediato los soldados de Kureto. Se preparan para acabar con aquella criatura. Pero en eso. El ser desordena que se detengan. Y el ataque cesa. Sorprendiendo a los miembros. De la rebelión de Kureto. Siguiendo de esto. El ser revela. Que el experimento del serafín del fin es suyo. Y luego de decir aquello. Agarra a Kureto. Y dice que lo poseerá. Y a continuación. Hunde sus manos en el pecho. Del antes mencionado. Es ahí que esa criatura. Se presenta como Shikama. El primer progenitor. O sea que es el más fuerte. De todos los vampiros. Tras todo lo anterior. Kureto cae del edificio. Ante el horror de Aoi. Y sus seguidores. Pero se atrapa. Asimismo con su espada. Aunque al final queda inconsciente. Siguiendo de esto. Kureto se despierta. En el campo de batalla. Con Aoi a su lado. Tras esto. Kureto menciona. Que ahora es un títere de Shikama. Al igual que el Otenri. Mientras tanto. En otro lado. Makoto y Yu. Le preguntan a Guren. Que es lo que realmente. Está tratando de hacer. Es ahí que Guren revela. Que está tratando de resucitar. A toda la humanidad. Y trae de vuelta. A todos los que mató antes. Es entonces. Que todos se dan cuenta. Que Guren solo planea revivir. A los asesinados. Por el virus. Hace 8 años. Junto a aquellos. Que tienen en el sótano de Ferry. Guren explica. Que planea usar una droga. En Yu. Repetidamente. Para hacer. Que el serafín. Dentro de él. Se vuelva logo. Hasta que pueda controlarlo. Le advierte a Yu. Que será arriesgado. Y supondrá. Una gran carga para su cuerpo. Pero Yu no le preocupa. Seguidamente. Yu grita. Cuando le inyectan la droga. En el cuello. Y debido al dolor. Se transforma. Y destruye parte de la mansión. Alarmando al escuadrón de Guren. Mientras los despierta del sueño. Más tarde. El escuadrón de vampiros. Y humanos. Rodea a Yu. A lo que este luego se despierta. Pero no recuerda nada. Y 3 días después. El grupo del prota. Van hasta Osaka. Para enfrentarse a Killuk. Y derrotarlo. Yoichi dispara su arco. En Killuk. Mientras Yu ataca. Y en medio de todo esto. Vemos un flashback. En donde Guren resume su estrategia. Usando unos muñecos. Luego de explicar un complejo plan. Guren dice. Que el verdadero objetivo. Es que Yu. Mata a Killuk. Mientras el resto. Actuarán como ceruelos. Arregando de que deben. Hacerle creer al enemigo. Que están ahí. Para liberar a Krur. Y Ferid. Y regresando al presente. Nuestros héroes. Inician su plan. De distraer a Killuk. Y después de una dura. Primera etapa de la pelea. Shigure y Sayuri. Atacan al enemigo. Y este último. Se queja de que es otra distracción. Mientras tanto. El prota usa sus poderes. Y ataca a su rival. A lo que Killuk. Se prepara para darlo todo. En ese combate. Y durante el shock. El enemigo bloquea. El puño de Yu. Pero de igual manera. El prota se las arregla. Para dañarlo. Y momentos después. La pelea se le complica mucho a Killuk. Ya que tiene demasiados enemigos. Con quien pelear. Por lo que decide retirarse. Pero antes de hacer eso. Se acerca a Krur. Y se la lleva con él. Tras la batalla a Sinia. Le pregunta a Guren. Si ganaron. Y él le responde. Que fue un empate. Puesto a que no mataron a Killuk. Y además. Este es que aboco a Krur. Sin embargo. Lograron rescatar a Ferid. Posteriormente. Crowley y Ferid. Hablan entre ellos. Y dicen que ahora. Son traidores. Por lo que le pregunta. Que es lo que sigue luego de esto. A lo que Ferid responde. Que les espera otra gran batalla. Ya que deberán viajar a Shibuya. Con el grupo del prota. Y se reunirán. Con el resto de humanos. Y luego de decir todo lo anterior. Ferid revela. Que su próxima batalla. En realidad. Será contra Dios. Por otro lado. Krur sigue como prisionera. Y seguidamente. Killuk. Encuentra una batería de automóvil. Y la usa para encender un coche. Por su parte. Krur cree que ya se ha acostumbrado al dolor. Y en eso. Killuk le menciona que es demasiado débil. Y que sería muy difícil. Derrotarlo en su estado actual. Incluso si se libera. Mientras tanto. A Sarumaru se mete los recuerdos del prota. Para averiguar sobre sus traumas. Pero al final. No encuentra nada significativo. Porque el prota. Tiene algunos recuerdos bloqueados por la amnesia. Tras eso. Asurumaru. Le advierte al prota. Que se despierte pronto. O Mika se enfadará. Segundos después. El prota. Se despierta. Y es ahí que Mika lo llama por su nombre. Y de inmediato. El prota descubre que está encadenado. Dentro de un recipiente. Lleno de líquido. Con múltiples tubos conectados a él. Seguidamente. Mika. Dice que ahora está en Enagoya. O sea. En la casa. En el laboratorio de experimentación humana. Mika conversa con Yu. Y lo libera del contenedor. Y segundos después de eso. El cuerno y el ala del prota. Se retraen en su cuerpo. Seguidamente. Mika le dice al prota. Que están en el edificio. Donde Guren. Estuvo involucrado. Con la experimentación humana. En su residencia. Poco después. Guren se acerca a la pareja. Y admite haberse hecho cargo. De la mayoría de esos experimentos. Después de la catástrofe. Posteriormente. El antes mencionado. Los iba a un lugar. Con una barrera de luz enorme. Y en eso. Guren menciona que dentro de ese lugar. Hay criaturas muy peligrosas. Seguido de esto. Debera que Seito. Es en realidad. Un segundo progenitor. Agregando además. De que el sexo serafín. Trompetista. Está dentro de la barrera. Seguidamente. Los personajes. Ingresan a la barrera. Y en eso ven a un serafín. De cuatro alas. Que tiene una gran trompeta. Es entonces. Que podemos ver. Que unas cadenas. Lo unen al suelo. Y es ahí. Que nos enteramos de que. Durante los últimos ocho años. Este serafín. Ha convocado continuamente. A los jinetes de otro mundo. Para castigar a la humanidad. Por sus pecados. Momentos después. El prota se enfrenta al serafín. Y cruza la barrera. Seguido de esto. El prota y el serafín. Empiezan a hablar. Poco después. El resto de personajes. Se acercan al lugar. Y Shinoa. Se acerca a la barrera. Pero Guren. Le advierte que se mantenga alejado del prota. O si no. Le corta el brazo. Mientras tanto. El prota se reúne con la sexa trompeta. Y este último. Se da cuenta que el prota. Es el segundo trompeta. Sin embargo. Se percata de que Yu. No tiene intención de acabar con el mundo. Por lo que dice. Que está defectuoso. De esta forma. La sexa trompeta. Se prepara para luchar contra el prota. Después de esto. El prota le dice la sexa trompeta. Que lo salvará. Pero aquella criatura. O el ángel. Le dice traidor a nuestro prota. Y le comenta. Que muera. Tras esto. El serafín. Crea jinetes. Con solo la punta de sus dedos. El prota los desvía con su propia mano. Digo. Con su propia trompeta. Y después. Rompe las cadenas del serafín. Después. Los ojos de la sexa trompeta. Cambian cuando mira al prota. Y es entonces. Que el ángel. Dice que el prota no es humano. Y ni un ángel. O un demonio. Entonces. Que podría ser. Dice que la existencia del prota. Tócalo ha prohibido. Y debe ser destruida. Seguidamente el prota. Le exige más poder a Sarumaru. A lo que responde. Que está haciendo todo lo posible. Y en medio de aquella batalla. Shio se da cuenta de que. El prota necesita ayuda. Y por eso le ordena a Guren. Que le dé. Algo de aquella sustancia. O sea. La que usará en Iniu. Para calmar sus poderes. Y luego de recibir la sustancia. Shio se prepara para unirse al combate. Y a calmar a la sexta trompeta. Después. Los soldados humanos. Se ponen en posición para la batalla. Y en medio de la anterior. Comienza a transformarse. Debido a sus poderes. Tonto así. Que le salen varias alas. Tras esto. Vemos que Shinoa. Tiene varios pensamientos. Eferentes al prota. Y es ahí. Que Shikama Doji. Interrumpe sus pensamientos. Cuando supone. Que ella tiene deseos ocultos. O sea. Como la lujuria. Y es entonces que ambos. Se ponen a discutir al respecto. Y al final. Shikama Doji. Le dice a Shinoa. Que ella quiere experimentar el amor. Agregando. De que cuando ella ve al prota. Su corazón. Se acelera. Hmm. Y bueno. Shikama Doji. Comienza a abrir. La puerta de sentimientos. De Shinoa. Para que ella. Libere sus emociones. Y de inmediato. Shinoa. Cierra la puerta de sus emociones. A lo que Shikama Doji. Dice que ella no podrá controlar sus deseos. O sea. Para siempre. Y que la lujuria. La vencerá. Y se obsesionará con el prota. Mientras tanto. La sexta trompeta. Sigue peleando con el prota. Y le dice que muera. A lo que el prota. Le responde. Shio aparece. Con la inyección. Y apuñala. A lajan en el cuello. Y después. La sexta trompeta. Cae. Y sus alas. Se disuelven. A lo que el prota. Y Shio. Lo atrapan. Por otro lado. En un edificio de Tokio. Saito sostiene dos de los cuchillos angelicales. Mientras que reflexiona. Sobre cuantos miles de años. Lo ha llevado a llegar. Tan lejos. Y en eso se pregunta a si mismo. Si el plan de Shikimama Doji. Tendrá éxito. Lo que lo lleva a costruñarse. Cuanto tiempo de vida. Le queda al mundo actual. Mientras tanto. En el laboratorio de Guren. En Nagoya. Los personajes notan. Que los genetes están desapareciendo. Y al parecer. Esto. Está sucediendo. En toda la realidad. Y Ferit comenta que en el mundo. Digo. O sea que el mundo. A ver si esta vez sí. Cambiará. Drásticamente. A partir de ahora. Bajo Kyoto. En Sanguineen. URD. Nota que el color del mundo. Cambió ligeramente. Y pregunta. Si eso es parte del plan de Krul. A lo que ella le responde. Que ella no estará relacionada. Con lo que acaba de pasar. Y en medio de lo anterior. Kailuki señala. Que los humanos están profundizando en sus secretos. Y que incluso los vampiros desconocen. Por otro lado. Vemos que el prota. Está dentro. De un plano mental. Conversando con Asarumaru. Y es entonces que el demonio. Revera que algunos de sus recuerdos. Regresaron. Y menciona que recordó. Que le gusta el cielo y el sol. Tras lo anterior. El prota le dice que le ayudará. A Asarumaru. A recuperar sus recuerdos. Y seguido de esto. Ella se queda dormida. Y bueno. Paralelamente. En las mazmorras de Sanguineen. Krul se viste. Y Kailuk la saluda. Es ahí. Que él le sugiere que ella. Le agradezca por ayudarla. A que los vampiros la dejen libre. A lo que ella responde. Que él debería dar las gracias. Porque ella no lo eliminó en el acto. Posteriormente vemos. Que Krul. Recuerda su infancia con su hermano. Quien vendría a ser Asarumaru. Y al final del recuerdo. Vemos que Asarumaru. En el pasado. Fue comprado por Shikamadoji. Y en ese momento. Conoce al prota. Seguidamente. Mika bebe la sangre del prota. Y su grupo. Llega a Shibuya. Y como te podrás imaginar. Los guardias de la ciudad. Los atacan. Pero el prota. Derrota a los espadechines. Al destruir sus armas. Y luego de un duro enfrentamiento. Guren resuelve las cosas. Y tras identificarse. Los guardias de la ciudad. Escoltan al grupo. Aunque solo Guren. Shinya y Shinoa. Obtienen el permiso de reunirse con Kureto. Mientras que los otros. Deben quedarse en otro lado. Y minutos después. Guren. Shinya y Shinoa. Entran a la habitación. Donde está sentado Kureto. Y es ahí que vemos. Que Shikamadoji. Está detrás de él. Mirándolos. A todos. Por otro lado. El prota. Le muestra a Mika. A su apartamento. Y seguido de esto. Explica que durante el tiempo. En que pensó que Mika estaba muerto. Se centró en venganse de los vampiros. Durante los cuatro años. Que estuvieron separados. Al escuchar lo anterior. Mika comenta. Que nunca pensó en que prota. Sería el tipo obsesivo. Pero bueno. Al final. Pasan que cosas. Y bueno. Momentos después. El prota menciona que está contento. Y que nunca esperó volver. A pasar el rato. En su habitación. Con Mika. Y luego de todo lo anterior. El prota y Mika. Saltan por la ventana. Hacia el edificio. Con los otros soldados. Y mientras tanto. Shio pregunta. Señala que parece que tienen. Las espadas desenvainadas. Por lo que dice. Que quiere ayudarlos. Pero en eso. Shio. Elige primero buscar a su hermana. Y al escuchar aquello. Yoichi. Decide acompañarlo. Para protegerlo. Si hace falta. Mientras tanto. En las profundidades. Del cuartel general. Kureto saluda a Guren. Y tras un breve intercambio de palabras. Kureto convoca a Raime Ki. Por lo que el grupo de Guren. De inmediato. Convocan a sus serafines. Pero sin embargo. Kureto desarma. Instantáneamente. A Shinya y a Guren. Acto seguido. Coloca su espada en el cuello. Del antes mencionado. Después. Kureto dice que mató a Tenri. Pero la cosa que lo poseía. Luego se movió hacia él. Y no puede tenerlo para siempre. Es ahí que Kureto. Le ordena. Al grupo de Guren. Que lo maten. Si se vuelve loco. Y bueno. Momentos después. Shikama Doji se manifiesta. Y entra en la mente de Shinoa. Para poder comunicarse con ella. Y comenta. Que eventualmente. La poseerá. En lugar de Kureto. Tras eso. Shikama afirma. Que nunca ha habido. Un recipiente de su calibre. Y en todas las generaciones. Que ha poseído. A la familia de Hiragi. Y luego de esto. Shinoa se despierta. Gritando a la Shikama Doji. Que se calle. Claro que sí. Y es ahí. Que ella se da cuenta. Que se encuentra sentado en una cama. Y está en el hospital con Guren. Y que obviamente. La está vigilando. Seguidamente él. Le dice a ella. Que Kureto y Sheiro. Seishiro como se diga. Están siendo examinados. Porque el demonio que poseía a Tenri Hiragi. Ahora. Está en movimiento. Y bueno. No mucho después. Shinoa. Revera que la cosa que actualmente posea Kureto. También. Está intentando poseerla a ella. Y agrega además. Que ese demonio. También persiguió a su difunta hermana. Pero. En el pasado. Después el prota y Mika. Son escoltados al laboratorio. Y es ahí que el prota le pregunta a Guren. Si este es el laboratorio. Puesto que su objetivo. Era llegar ahí. Y sin perder un solo segundo. Yu dice que a él y a Mika. Les gustaría volver a ser humanos. Y pregunta si Guren. Y compañía. Podrían darse prisa. Y ayudarlos con esto. A los que gustara esto. Todos. Se sorprenden. Y se burlan. Amistosamente. Que cabrones. Y en medio de todo lo anterior. Shikamadoji se aleja de la sombra. O sea. La de Kureto. Y entra en el corazón de Asarumaru. Es ahí. Que el antes mencionado. Le pregunta a Shikamadoji. Sobre su identidad. Y le dice que Asarumaru. No es un demonio. Y después Asarumaru. Le exige que se vaya. Y a razón de eso. Los dos. Luchan. Está potente. Seguido de esto. Shino nota que algo raro. Está pasando. Y de inmediato. Se da cuenta. Y le informa al prota. Que Shikamadoji. Está en su interior. Y que Asarumaru. Está pidiendo ayuda. A gritos. Y después de algunos intentos. El prota. Sincroniza su corazón con Asarumaru. Y entra en su plano mental. Y luego. El prota. Ve a Asarumaru. Siendo sellado. Por lo que de inmediato. Nuestro prota. Invoca su arma. Y de esa forma. Asarumaru. Vuelve a su forma de espada. Y escapa. De la cara de Shikamadoji. Y tras esto. Regresa a su forma de demonio. Es entonces. Que el prota y Asarumaru. Se preparan. Para enfrentarse al villano. A todo esto. Shinoa nota que el prota. Está en comunicación. Con Shikamadoji. Y Asarumaru. Por lo que de inmediato. Pide ayuda. Es ahí que Guren. Escucha el llamado. Y entra a la habitación. Y de inmediato. Shinoa. Le cuenta lo que está pasando. Mientras tanto. Shikamadoji. Conversa con el prota. Y también con Asarumaru. Y les dice que los conoce a ambos. Desde hace años. Y en medio de esto. Asarumaru le dice al prota. Que no escuche. Ya que su voz. Puede hipnotizar a los demás. Pero bueno. Posteriormente el prota y Asarumaru. Se enfrentan. Con el villano. Y aquí. Se viene lo chido. Pum pum pum. Y bueno. La batalla es muy difícil para ellos. A tal punto. Que son acorralados. Uy uy uy. Pero en eso. Un par de puertas. Se abren en la mente del prota. Y en eso. Shinoa aparece. Y luego. Lanza su guadaña. En dirección al malo. Y de esta forma. Lo hiere. Por fin. Un poco de daño. Pero bueno. Prosigamos. El villano. Comenta que Shinoa. Está a punto de abrir las puertas. O sea de sus emociones. Y si eso pasa. Él podrá controlarla. Y tras todo lo anterior. Shikamadoji. Deja solos al prota. Y a Asarumaru. Pero no sé. Por ahora. Se han liberado. Seguido de aquello. El prota. Se despierta. Y ve que Shinoa. Está acostado en una camilla. Y no mucho después. Los ojos de ella. Comienzan a cambiarse de color. Y Mika anuncia. Que está comenzando. A transformarse. En vampiro. La cosa. Se pone fea. Shinoa mira el techo. Mientras los que la rodean. Entran en pánico. Ya que ella. Está en proceso de convertirse en vampiro. Por lo que dicen llevarla. A un laboratorio. Para tratar de salvarla. Y evitar. Que eso ocurra. Ahora vemos. Que el personal médico. Atiende a Shinoa. Y en eso. Ellos ordenan. Más de aquella sustancia. Que amplifica. El sello de la maldición. Ya que de esta forma. Podrán controlar. A Shinoa. En caso. De que se convierta en vampiro. Y pierda. El control. De sí misma. Esto va de mal en peor. Y bueno. Es ahí. Que Ferid aparece. Y menciona. Que sabe como evitar. Que Shinoa. Se transforme. De inmediato. Ferid se acerca a Shinoa. Y menciona. Que el método. Para detener el proceso. Es simplemente. Matarlos. Antes de que se complete la transformación. Y desde decir aquello. Ferid ataca a Shinoa. Con su espada. Si es que ya lo sabía. Es entonces. Que un mecanismo de defensa. Puesto en el cuerpo de Shinoa. Se retrae. Y de ella. Brotan cadenas. Y tras esto. Ferid es cortado por la mitad. Y es ahí. Que Corway. O Crowley. Agarra a Ferid por la cabeza. Y lo lanza. Contra una pared. Seguidamente las cadenas. Comenzan a atacar a Crowley. Quien se consigue defender. Con dificultad. Posteriormente. Shinoa se levanta. Y Ferid nota que el primer progenitor. Quien vendría a ser. Shikamadoji. Logró poseer. A la chica. No. Eso ya no. Yo no sé. Pero veo que esto está mal. Bueno. Por su parte. El prota es escoltado por un camino. Por dos soldados. Del laboratorio. Al parecer. Lo llevan. A un cuarto. Para tratar de crear. Una sustancia. Que ayuda a Shinoa. Por su parte. Mika. Si ganó este prota. Pero al darse cuenta de que. La vida del prota. Corre peligro. Decide poner en marcha. Un plan de escape. Para huir con el prota. Seguido de aquello. Guren toca a Mika. En el hombro. Obviamente con su espada. Y le pregunta. Que a donde cree. Que va. Pues tu donde crees. A lo que Mika dice. Que va al lavabo. Esa es. Pero bueno. Tristemente. Guren no le cree. Ni a Jota. Y le dice. Que no se llevará al prota. A ninguna parte. Y es ahí que comienza. Una breve discusión. Lo cual acaba. En nada. Ya que Férida aparece. Y justo detrás de él. Se encuentra Shinoa. Agarrándolo. Por el cuello. Y segundos después. Ella invoca. Múltiples guadañas. Mientras tanto. En otro lado. Uno de los médicos del laboratorio. Revela ser un miembro. De una sexta. Digo. De una secta maligna. Llamada Hiyaikuya. Como te podrás imaginar. No tiene buenas intenciones. Puesto que nada más revelar su identidad. Usa sus poderes. Para capturar al prota. Y secuestrarlo. Al ver aquello. Mitsuha les dice a todos. Que alguien se iba al prota. Y desapareció. Momentos después. Vemos que el prota. Yece boca abajo. Con dos lanzas. Atravesándole la espada. Asurumaru descubre. Que sus recuerdos se besaron. Y recuerda que tenía una hermana. Vendría a ser. Cruel. Sorprendiente eh. Seguido de esto. Asurumaru recuerda el pasado. Especifico en la antigua Grecia. Para sus sorpresas. Por ese tiempo. Prota y Asurumaru. Eran esclavos de Shikamadoji. Y al final de ese recuerdo. Asurumaru. Ve que nuestro prota se transforma. Y que de él. Emergen varias alas. Seguido de aquello. Asurumaru. Mira con asombro a nuestro prota. Ya que tiene seis alas de serafín. En la espada. Shikamadoji. Le dice a Asurumaru. Que se vaya. Porque Yu se transformó. Y que seguramente. Quiera acabar con todos los humanos. Incluyéndolo. Y luego de una serie de sucesos. El prota convertido en serafín. Captura a Asurumaru. Y se lo lleva volando. Aunque al final. Shikamadoji. Se también se transforma. Le corta la cabeza a nuestro prota. No. Lloro. Pero bueno. De esta forma. Tanto como el prota. Como Asurumaru. Caen al suelo. Posteriormente. Asurumaru. Se acerca a ellos. Y ve que Asurumaru. Bebió la sangre del prota. Por lo que ahora. Es inmortal. Tras esto. Shikamadoji le pregunta. Que es lo que quiere hacer. A lo que Asurumaru. Responde que quiere encontrar. A su hermana Krul. Bueno ahora si. Regresando al presente. Vemos que Gureto. Despliega sus fuerzas armadas. Y entre ellos. Unos helicópteros. Todo esto. Con el objetivo. De atacar la base de Guren. Y compañía. Al darse cuenta de lo anterior. Guren ordena a sus hombres. Salir a defender. Y es entonces. Que aparece la sexta progenitora. Que se llama. Basteya. Y de inmediato. Se pone a pelear. Con Crowe. Y durante la batalla de Ferit. Aparece para ayudar. A su amigo. Y cuando Basteya lo ve. Dice que ella es más fuerte. Porque es. La sexta progenitora. Mientras que Ferit. Es el séptimo. Pero no obstante. Final Ferit y Crowley. Consiguen espantar a sus rivales. Por otro lado. Dentro de una instalación. Los científicos de Guren. Se apresuran. A administrar la droga. Para activar. El serafín del fin. Y la persona que se encarga de eso. Es Mira. La hermana de Shijo. Y como te podrás imaginar. Este último. Trata de salvar a su hermana. De convertirse. En un arma. Pero los científicos. No lo dejan. Y cuando todo. Aparecía perdido. Leito aparece. Y usa sus cadenas. Y derrota. A todos los científicos. Seguidamente vemos. Que Shinoa. Aparece. Y de inmediato. Seito se da cuenta. De que Shita Madoshi. Poseió a la chica. Tras el anterior. Ambos se saludan. Mencionando. Que no se han visto. En un largo tiempo. Seguido de esto. Shika Madoshi. En el cuerpo de Shinoa. Seito se pone a hablar. De que han pasado siglos. Desde que no se cruzan. Es ahí que Seito menciona. Que ha esperado por mucho tiempo. Para volver a verlo. Y tras decir aquello. Él hace una señala. Y de esta forma. Todos los aliados de Shito. Aparece. Al ver esto. Shika Madoshi. Pregunta. Que es lo que planea hacer. A lo que Seito responde. Que lo restringirá. Es ahí que todos los aliados. Del antes mencionado. Reciben una herida. De las caderas de Seito. Y tras eso. Quedan inconscientes. Y de inmediato. Shika Madoshi. Se percata. Que su olivar. Planea usar energía vital. De sus camaradas. Para derrotarlo. Y en medio de esto. Podemos notar que Shijo. Y la hermana. Mirai. Están en medio de esta batalla. Es entonces que Seito. Les dice que se vaya. Y que luego. Seigo se reúna con sus camaradas. Y tras decir aquello. Shikama 2. Y lo decapita. En un instante. Voló. Seito. Es prácticamente inmortal. Por lo que su cabeza. Se vuelve a unir a su cuerpo. Y para entonces. Shiga aprovechó. Ese tiempo. Para huir. Con su hermanita. Seguidamente. Seito. Y Shikama. Salen al exterior. Y se ponen a luchar. Con todo. Por su parte. Seito. Invoca a unas bestias. Mientras que Shikama. En el cuerpo de Shinoa. Se mantiene alejado. De esas criaturas. Usando sus alas. Paralelamente. Vemos que Mika busca desesperadamente. A nuestro prota. Quien luego de estar inconsciente. Por un par de horas. Se despierta. Y se percata. Que está encadenado. Y debido a los gritos de Mika. Logra escucharlo. Y de inmediato. Va a su búsqueda. Por otro lado. Vemos que Guren. Habla con Mayru. Que su nombre. Es algo complicado. Hablan sobre que debe convertirse. En un demonio. Para ayudar a sus amigos. Y en medio de eso. Ambos. Se ponen a hablar. De sus emociones. Y luego de esa charla. Ambos. Comienzan a hacer. El ritual. Y es ahí. Que un montón de cadenas. Aparecen. Y ir o den a Guren. Y de repente. Los amigos del antes mencionado. Aparecen. Y ven a Mayru. Por lo que se sorprenden. Puesto que ella lleva muerta. Mucho tiempo. Seguido de aquello. Uno de los amigos de Guren. Malinterpreta la situación. Y trata de detener el ritual. Para salvar a su amigo. Pero ya es tarde. Porque Guren. Viaja a su plano. Mental. En donde observa a Mayru. Siendo atravesada. Por una espada. Y momentos después. De ella. Emerge una chica oscura. La cual tiene cuernos. Paralelamente. Si Kamadoji. Se da cuenta. Que algo. Acaba de pasar. Por lo que le pregunta a Seito. Si es cosa suya. Haruki le responde. Que no. Por su parte. Guren le pide poder. A la criatura. Que me ajudó de Mayru. Lo cual por cierto. Se llama Noya. Y como te podrás imaginar. Noya se lo da. Mencionando que cuando Guren. Tenga aquella fuerza. Se convertirá en el demonio. Más poderoso. Que jamás. Haya existido. Al ver como su amigo. Se convierte en un demonio. Shinya. Trata de ayudarlo. Y le pide a su serafín. Que le dé poder. Pero este se niega. Y le dice. Que si le presta más fuerza. Será contrapudente. Y podría modir. A lo que Shinya le dice. Que eso. No le importa. Porque lo que más quiere. Es ayudarse a un amigo. Bonita amistad. Puesto que lo admira. Y no quiere verlo morir. Es entonces. Que Shinya consigue. Convencer a su serafín. Y le entrega. Todas sus emociones. A cambio. De poder. Y tras esto. Shinya ataca a Guren. Pero este. Logra desviar el golpe. Como si nada. Ya que en su forma de demonio. Es prácticamente. Invencible. Y antes de irse. Guren usa sus cadenas. Para adrenarles las energías. A sus camaradas. Y luego de aquello. Menciona. Quiera salvar el mundo. Mientras tanto. En el exterior. Vemos que Ferid. Habla con Crowe. Y durante la práctica. Ferid menciona. Que logró encontrar. Una espada mística. Y que esperó. Cientos de años. Para usarla. Y está muy feliz. Porque por fin. Podrá usarla. Agregando. Que está esperando. La señal para poder hacerlo. Por otro lado. El prota y Shijo. Se apresuran de salir. De la ciudad. Ya que quieren poner. Al arma de Shijo. A salvo. Mientras los chicos corrían. Se topan con Guren. Quien les dice. Que debe acabar. Con la vida de la hermana de Shijo. Al escuchar esto. Ambos jóvenes. Le preguntan a Guren. Si está bromeando. Pero rápidamente. Se dan cuenta. De que aquello. No es ninguna broma. Ya que Guren. Arrebata a Mirai. De los brazos de Shijo. Y posteriormente. La apuñala con su espada. Al ver aquello. El chico. Se enfurece. Y dice que ejecutará. A Guren. Ya que ha acabado. Con la vida. De su hermana. Y cuando las cosas. Estaban descontrolando. El prota usa sus poderes. Para dejar inconsciente a Shijo. Momentos después. Guren le dice al prota. Que se iba a Shijo. Y el cuerpo de la niña. A otro lado. A lo que nuestro prota. Se da cuenta. Que quizás puedan revivirla. Y tras todo lo anterior. Guren. Se une a la batalla. Contra Shikama. Doji. Ahora sí que sí. Empieza. Lo potente. Bueno. Y de inmediato. Ambos atacan. Pero en eso. Ferid entra en escena. Y le cleva un objeto místico. A Saito. Y antes de que este pueda reaccionar. Los dos se vuelven envueltos. En una gran explosión. Boom. Bueno. Después de aquella secuencia. Shikama Doji. Se debilita. Y se rinde. Por lo que de inmediato. Guren lo sella. Dentro de los cuerpos de Shinoa. Y tras esto. Ella por fin. Regresa a la normalidad. Y de esta manera. La batalla finaliza. Momentos después. Vemos una escena. Del pasado. En específico. En la antigua Grecia. En donde se nos muestra. Que tanto el prota. Como Mika. Son clones creados en masa. Los cuales fueron desarrollados. Por Shikama Doji. Y después. En el presente. Guren decide irse. Del lugar. Antes de que lo trape. Ya que se convirtió. En un demonio. Y luego. Noia se encuentra cara a cara. Con el prota y Mika. Con la intención. De luchar. Y bueno.